Y he venido a cantar, he venido a cantar El Planeta del Tesoro. ¿Qué podrías tú decir si yo no te voy a oír? Y yo solo quiero ser igual y sentir que me va bien que los otros no me puedes mandar un beso. Y tú vienes donde voy. Ok, ok, suficiente, suficiente, suficiente. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! 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 Sí, di tu nombre y de dónde vienes. ¿Sabe tu nombre y de dónde vienes? Soy Ubo. Soy Ubo y soy cubano. ¡Ole! ¡Oh! ¡Oh! ¡Papito! ¡Es el padre de Maxibus! ¡Sí! ¡Ojo! ¡No puedo más, no puedo más, no puedo más! ¡Ay canta, ay canta! ¡Que pare ya, que pare ya, no aguanto más! ¡BRAVO! 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 ¡BRAVO, BRAVO! ¡Ayubo! ¡Altita colorada! ¡Altita colorada! ¡A la respiración! ¡OJO! ¡OJO! ¡No fuera buena! ¡A la 13! ¡Se va a parví! ¡1.24 va pa'l amor! ¡Suprilo! ¡No puedo, no puedo más, no puedo más! ¡No puedo más! No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, ¡se parando, se parando! Voy a hacer beatbox profesional. ¡OJO! ¡OJO! ¡BRAVO! ¡Bravo! Ojalá tengas algún día para comprarte un micro bueno... ¡Halcón! ¡Halcón! Antes de irte, antes de irte... ¿Crees que podrías hacer... ¿Crees que podrías hacer la bebesita Bebelín en Beatbox? A las 5 va pa'l beauty, a las 4 va pa'l mall Activa todas sus amigas con un gol La bebesita Bebelín Y bebe whisky Puma marihuana y también se vete friki Senda bella con una friki, tona friki friki Es salvaje y también se vete whisky Tranquilo, Killer, me está gustando mucho, eh ¡Bueno, bueno! ¡Eh! ¡Es Ibai! ¡Traidor, traidor! ¡Ah! ¡Shh! ¡Shh! ¡Es Alerbi! ¡Es Alerbi! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Ya! ¡Ey! ¡Dale, dale! ¡Sinta, dale! ¿Por qué esta personita va a venir y va a tocar el piano para vosotros? ¡Ojo! ¡Ole! ¡Jaimaldosano! 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 ¡Jaima el azar a burro! Ven terminando Me encanta el suelo Flipas Me encanta el suelo ¡Olé! ¡Olé los caracoles! Un 10 Un 10 ¡Wow! Increíble, la verdad ¡Wow, qué bonito, tío! Pienso ganar este concurso sin tener ningún talento Aquí todo el mundo tiene talento Tiene avatares Que sí bailar Que sí no sé qué Yo voy a ganar con el talento de ser tonto Y voy a intentar sacar unas risas con mis avatares estúpidos ¿Quién es ese, tío? ¿Es Messi gordo? ¿Qué es ese? Este es mi estilo de avatares, ¿vale? Mi papá Espérate, que me gusta el otro barrio Espera Ya está ganado Literalmente sí Literalmente sí Literalmente sí Vuelta a la vida ¡Venezolano, tú, un venezolano! Estoy muerto A ver, un segundo ¿Quién escucha? Hay un niño gritando en el público ¡Ven pa' acá, niño! ¡Niño! ¡Ven ese lejos, niño! ¡Cállate ya, niño! Me vais a permitir, pero no me han aceptado los Juegos Olímpicos, pero vais a flipar Me haces el otro lado de la vida ¡Niño! ¡Niño! ¡Pensado! ¡Niño! 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 Soy de Lima, Perú y soy creador... ¡Ole, Perú! ¡Un aplauso para mí, Perú! ¡Hostia! ¡Ooooh! ¡Tú! ¡Tú! ¡El collima de las animaciones! ¡Génesis, Neon, Evangelion, eh! ¡Evangelion! ¡Ahora, hermano! ¡Eh! ¡Ahora, ahora! ¡Ooooh! ¡Qué guapo! ¿Qué dices? ¡Qué me estás gustando! ¡Loco! Pero a ver, tu talento, entonces, es hablar muy rápido sin respirar. Y mucho tiempo. Respirar, hablar, doblaje y el concepto del teatrismo. Cada parte de mis palabras y conceptos los, digamos, los interpreto en el momento. No tengo guía ni nada escrito, porque me la suda la pi... Ya entiendes a lo que me refiero, compadre. Una cerveza y unas tequilas. ¡Nos vamos de culpa a joder! ¡Claro que sí! ¡Hostia! ¡Vale! Joder, a ver, es un talento, es un talento, y talento tiene. Siempre han dicho que en Berrechat hay cosas muy perturbadoras, y principalmente que cuando dicen la palabra Trapito, 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 porque con trapito es más rico. ¡Trapito es más rico! Todo el mundo se asusta. Tenemos una ley muy importante en Berrechat que es Todos son hombres hasta que digan lo contrario, pero todos terminan dudando de su sexualidad cada segundo. Y eso es lo más emocionante. Bien, bienvenido a mi mundo. Yo me presento, soy Daiki, pero también me conocen aquí como Aiki. Las bromas de Berrechat solamente es un capítulo más. Lo más importante es la historia que tengamos cada uno. Porque... Libre soy, Libre soy. Bueno, no era mi intención soltar eso, pero oye... Lo tenía que hacer. O como la vez que le encontré a una persona muy peculiar en Berrechat, pensaba que estaba muerto, pero el tío era el mejor, porque... Y yo dije, ¿Ese tío está gimiendo o es el puto amo? Porque yo es que no lo comprendo, la cosa es que no me cuadra, pero siempre cargué. Esto es Berrechat y esto es... Y luego te encuentras al que viene de muerto, que dice, Uy, soy de Tutankamón. Y yo le digo, Tutankamón es una persona, no es su lugar. Me la suda. Y yo le digo, pues perfecto, si te la suda, genial. Y lo mejor de todo que te puedes encontrar en Berrechat es uno, los lags. Los chicos y los que no tienen ningún sentido de los... Pero lo único que le puedo decir ahora mismo... Puedo continuar con la práctica, se lo puedo decir... Bye bye, se ayunará. ¿Te gusta eso? Lo quieres para ti, toma. Baila, porque baila mientras habla, por favor. Ponte hacia un lado y baila. Rebominando. La base de datos de virus ha sido actualizada. Sistemas operativos activado. Pip, 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 pip. Rebominando si te va. Vale, ahora sí, por rebobinar. A ver, que decía al principio, Berrechat es lo mejor que puede existir. Pero la gente que siempre se vea un espejo, siempre será guay. Gracias. Bravo, 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 bravo. Hostia, que grande, que grande. Escucha. A ver, yo la verdad he pasado por todas las emociones en tu actuación. De todas. Yo también, yo también. De la felicidad a la agonía. He pasado por todas. Y aun así te digo que es con la que mejor me lo he pasado. Para mí es un 10 de cabeza. Que no sé qué votar, no sé qué hacer. Yo tampoco sé. Yo, a ver, no lo pintáis. Es la que más hemos disfrutado. Yo es la que más he disfrutado de todas, eh. O sea, no lo neguéis. Piénsalo bien, Richard. ¡Richard! Piénsalo bien, por demasia. ¿Qué me estás diciendo, galera? Un 8. Vaya, yo que quería darle más fuerte. Digo, lo siento, me he equivocado. No sé qué habla. Un 7, un 7. Un 7. Vaya, hola. ¿Qué tal? Ah, voy, voy, voy. Me está cayendo un mocos, tío. ¡Ya he fin, te! ¡Ya es Nakenosk! El tercero, eh, pues. ¡Es...! ¡Impernuch! ¡Dios! ¡Ole, ole, ole! ¡Pues con que su peli! ¡Mira! ¡¿quién era?! ¡¡¡Este, este, este! ¡Yaaaam! ¡¡Yaaaam! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Te agraa! ¡Me saque, me saque! ¿Que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama este programa? ¿Cómo se llama este programa? Ahí lo tienes ¿Cómo se llama este programa? Hola ¿Qué pasa? Misaki 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 Un abrazo Soy un gran fan ¿Después me firmás las letas?